Aunque te enamores, otra vez mi vida, aunque tengas todo, aunque seas feliz, aunque te enamores y te quieran mucho, vivirás pensando, siempre, siempre en mí, siempre, siempre me llevarás, en tu corazón viviré. Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé. Aunque tú estés lejos y aunque nunca vuelvas, vivirás la vida. Pensando en mí, siempre, siempre me llevarás y no podrás olvidar jamás. Y aunque te hablen de amor, querrás tu saber de mí nada más. Música Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé.